Vamos aquí en la casa del señor Fito, un amigo de la Armada de Colombia desde hace 14 años. Él fue afectado por el paso del huracán Iota en noviembre de 2020. El huracán le devastó todo su techo, parte de su estructura de la casa y la mayoría de sus enseres. En la Armada Nacional, los Unidos Federales y Piedras, nos estamos apoyando en la reconstrucción de sus viviendas. Mi nombre es Cromwell James Shogreen. Yo navego mucho. El huracán Iota me coge en la isla de Corn Island. Después de 8 meses, regresé a las islas y encontré todos estos daños acá. Pero gracias a la Armada, que me apoyo en todo, desde que llego me está apoyando. Me puse una carpa muy buena, me sacaron del agua y ahora mismo estamos, ellos me están apoyando a poner un techo para que yo pueda vivir abajo y al menos poner la cocina y todo. Y lo agradezco mucho a ellos. I appreciate the Armada Nacional from Colombia for what they do for me and for the help that they're giving to me. And I appreciate that a lot.